Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh BTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde marzo hasta junio de 2024 Abramos la puerta al censo Abramos la puerta a conocernos mejor Para saber cuántos somos Cómo y dónde vivimos Abramos la puerta a ser parte Que esté aquí Desde aquí Desde aquí Hasta acá Abramos la puerta en todo Chile Abramos Abramos Yo le voy a abrir la puerta al censo Conoce más en censo2024.cl Pullman Bus Costa Central Realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso Con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio Los Andes y San Felipe Contando en todos ellos Con servicio mascota a bordo Y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos Pullman Bus Costa Central Te lleva a tu destino ¡Vacunate! 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 No duele como perderte su cumpleaños No dejes que la influenza ni el COVID-19 te quiten la vida. Vacúnate. Preparémonos para el invierno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Entregaron proyecto habitacional Lago Bichuquén que beneficia con nuevas viviendas a 152 familias. El Cora aprobó millonaria cartera de proyectos en beneficio de servicios de agua potable rural. Autoridades reforzaron llamado para que población de riesgo se vacune en contra de la influenza. La autoridad sanitaria ha iniciado una campaña para vacunarse contra la influenza. Esperan llegar al menos al 85%. Con Rodrigo Cruz, médico infectólogo de la Universidad de Valparaíso, estaremos conversando en la entrevista de nuestra edición central de noticias. Gracias por su sintonía. Le invito a que se quede con nosotros. A partir de este momento, entonces, les cuento del trabajo de nuestro departamento de prensa. Entregaron proyecto habitacional Lago Bichuquén en sector de Reñaca Alto, en Viña del Mar, que beneficia con departamentos a 152 familias. Este viernes se realizó la ceremonia simbólica de entrega de llaves a las 31 familias beneficiarias del subsidio habitacional del proyecto de viviendas Lago Bichuquén, en el sector de Reñaca Alto y bajo el programa de integración social y territorial de S19 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estoy súper feliz, después de tanto esperar, me entregaron mi departamento hoy día. Estaba muy contento porque ya el hogar para mis hijos y el hogar propio, ya no tener que pagar la rienda ni vivita ha llegado. Así que estaba muy contento, muy feliz. Espero mucho, mucho y, bueno, la espera tiene su fin. Así que por lo menos ella está contenta y yo más feliz porque estando bien los hijos, uno está contenta. Así que feliz de tener que ella consiguió su departamento. El proyecto se compone de 152 departamentos, los cuales están repartidos en dos edificios de ocho pisos cada uno y con ascensor. Los departamentos se distribuyen en cinco tipologías, variando desde los 42 hasta los 58 metros cuadrados, siendo este último diseñado para personas en situación de discapacidad. Estamos muy contentos de ver a la familia, de ver a la familia la alegría que tienen, que ven a empezar otra etapa en su vida, no es fácil organizarse. Acá son 152 departamentos, de cerca de 60 metros, un poquito menos, que tienen un sistema de envolvente térmica, que tienen un sistema de circulación de aire, que tienen terminaciones completas. Es de muy buena calidad. Los proyectos de integración tienen que ver con gente como adquiere. Hay gente que va a adquirir con crédito hipotecario y hay algunas familias, como las que recibieron hoy día las llaves, son sobre 30, que se vinculan con el subsidio habitacional. Habilita un barrio, esto es parte de una integralidad, esto es un proyecto que se integra a un barrio consolidado en Reñacalto y que donde está toda la urbanización, están los servicios, está todo, digamos, esto es un proyecto además de calidad que se integra al sector de Reñacalto. El recinto habitacional cuenta además con espacios para locales comerciales, con el objetivo de contribuir a generar ingresos a la comunidad y disminuir los gastos comunes, una plaza de juegos infantiles y otra activa para ejercicios. También se instaló iluminación LED para zonas comunes, bicicleteros y un punto limpio de reciclaje. Esta obra se enmarca igualmente en el Plan de Emergencia Habitacional, en el cual hasta el momento se ha logrado avanzar con más de 10.700 viviendas entregadas en la región de Valparaíso y en donde se espera que la cifra llegue a 31.246 para el final del mandato de este gobierno. Gobierno Regional de Valparaíso aprobó una importante cartera financiada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional para proyectos hídricos para 14 comunas de la región. Las obras irán en beneficio de los sistemas de agua potable rural y consideran una inversión superior a los 2.400 millones de pesos. El gobernador regional y representantes de quienes resultaron beneficiados señalaron. Una cartera que pone el acento precisamente en los sistemas comunitarios de agua potable rural, en los APR. Tenemos proyectos que tienen que ver con la habilitación de pozos, con mejoramiento de las redes de distribución de los APR, obras de conservación, mejoramiento de instalaciones también, mejoramiento de acumuladores, adquisición de acumuladores, reposición de filtros. La verdad que esta es una cartera muy importante. Es una cartera muy importante porque coloca la centralidad precisamente en un tema que nos importa muchísimo, que son los sistemas comunitarios de agua potable rural. Nuestra región tiene 265 APR y es fundamental hoy día destinar recursos para mejorar la eficiencia de los sistemas comunitarios de agua potable rural. Estos son proyectos de la comuna de Cabildo, Calle Larga, Ijuela, Yayay, Nogales, Olmue, Panquehu, Iquilpue, San Antonio, San Felipe, Zapallar, Santa María de Limache y Butaendo. Por la aprobación que se dio de los nuevos filtros, que siempre en nuestra misión ha sido entregar agua de manera continua como nos exige la ley y de calidad. Los filtros actuales que tenemos están obsoletos, ya tienen 30 años y tenían una vida útil de 20 años. Hace rato que veníamos tratando de conseguir los nuevos filtros y hoy día fue aprobado eso. Así que nos vamos muy felices de que por fin logramos lo que necesitábamos, lo que necesita. Abastecen una comunidad de 2.000 personas, incluyendo un colegio y una sala cuna del sector. Finalmente se ha aprobado un proyecto que teníamos hace dos años un poco estancado, que era un pozo profundo que se realizó y que quedó ahí sin poderse habilitar. Esto ha sido un trabajo de harto esfuerzo de parte también de la municipalidad y finalmente yo creo que ha dado los frutos que hemos esperado tanto tiempo. Y estamos muy felices que se vaya a habilitar ese pozo porque vamos a poderle llevar efectivamente agua, aunque sea en camiones aljibe, a mucha de nuestra población. Autoridades regionales reforzaron el llamado a inocularse a la población de riesgo durante esta campaña de vacunación para prevenir la influenza. Un llamado a la población de riesgo a vacunarse para prevenir la influenza durante este invierno, realizado en autoridades regionales en el marco de la campaña de inoculación que se inició a nivel nacional y como consecuencia en nuestra región, para prevenir los efectos negativos que implica esta enfermedad. El objetivo de la campaña es alcanzar el 85% de la población objetiva inoculada, encontrándose toda la información sobre los lugares de vacunación en mevacuno.cl. Se encuentran habilitados los puntos de vacunación en la región, los que se pueden revisar en la plataforma mevacuno.cl. Es importante que se puedan acercar a ellos. La idea es que toda persona mayor de 60 años pueda vacunarse, niños y niñas, hasta quinto básico y también personas gestantes. Las vacunas son la mejor inversión que podemos hacer como sector de salud para proteger a las personas, prepararnos para el invierno y evitar enfermar gravemente. El objetivo de la campaña es alcanzar un 85% de la población. Los invitamos a todos y todas a protegerse y a prepararse para este invierno. Tenemos que tener hoy este invierno una campaña particularmente muy cercana a la ciudadanía porque este invierno va a ser duro y por lo tanto insistirle a las personas mayores de 60 años que tienen alta resistencia a la vacunación, que además de este año haber salido un decreto de que la vacuna es obligatoria, si nos vacunamos entre todos y todas y llegamos al 85% de la población, podemos tener una seguridad social. La campaña está destinada a grupos prioritarios, entre ellos personas mayores de 60 años, embarazadas desde cualquier semana de gestación, niños y niñas desde los seis meses y hasta quinto año básico, y enfermos crónicos desde los 11 hasta los 59 años. La región de Valparaíso tiene más de 100 puntos de vacunación, tanto públicos pero también en convenios con instituciones privadas, así que el llamado que hacemos como gobierno es a poder cuidarnos entre todos y entre todas, principalmente aquellos grupos que son grupos de riesgo, que son las personas mayores de 60 años, personas gestantes y también los niños y niñas, que este año hemos ampliado la convocatoria hasta niños y niñas que cursen octavo básico. De acuerdo a lo señalado por las autoridades sanitarias, la vacuna es segura y gratuita para las personas que constituyen los grupos objetivos de esta campaña de invierno 2024. Las autoridades están efectuando un llamado a la vacunación contra la influenza y tenemos junto a nosotros al doctor Rodrigo Cruz, médico infectólogo de la Universidad del Paraíso. Agradecerle, Rodrigo, como siempre, que nos pueda apoyar en momentos como este, en donde creo que lo más claro debe ser la información y a propósito, en qué condición hoy día se están comportando, entre otros, el COVID. Y ahí me imagino algún otro virus del tipo respiratorio que esté afectando a personas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, un gusto. Saludos a todos los televidentes. Sí, está entrando el invierno, el otoño y posteriormente el invierno. En estos momentos tenemos distintos virus respiratorios, además de SARS-CoV-2, que están afectando a nuestra población. En estos momentos, en la última semana epidemiológica, el rinovirus ha aumentado la afectación a nuestra población. SARS-CoV-2 todavía tenemos una alta tasa de infección de nuestra población y otros virus respiratorios. Pero lo peor está por venir, que va a ser a finales de otoño e invierno, donde probablemente nuestra población infantil va a ser afectada principalmente por el virus respiratorio sincicial, adenovirus y otros virus respiratorios, también además de influenza. Por eso es que es tan importante que por lo menos la población esté vacunada contra la influenza, porque es una vacuna altamente efectiva, es una vacuna que previene infecciones, previene infecciones graves y previene muertes por influenza. Además hay que considerar que nuestro país, y en esto hay que ser súper justo, la autoridad sanitaria que rige nuestro país en este momento ha decidido administrar anticuerpos monoclonales contra virus respiratorios sinciciales en los niños bebés en menores de seis meses de edad. Por lo tanto, es una muy buena noticia, porque se espera que con la administración de anticuerpos monoclonales la carga asistencial en este grupo etario sea importante. Por lo tanto, deberían bajar el número de niños infectados por virus respiratorios sinciciales y que no tengamos la situación que tuvimos el año pasado, que fue muy, muy compleja. Claramente. Respecto a la influenza, la campaña pretende al menos vacunar al 85% de la población. ¿Cuesta? Parece que solo al final, precisamente de esta, se llega a las cifras, pero cuesta, doctor. Sí, en estos momentos tenemos una vacunación muy baja, ya que no supera, creo que el 10-15% de la población, lo que es muy, muy baja para un país que está acostumbrado a una vacunación masiva, tal como ustedes lo dicen, sobre el 80% que es el objetivo poblacional a vacunar. ¿Cuál cree que son las causas o las razones de la lentitud? En este momento no hay un concepto a nivel poblacional de riesgo, no hay una sensación de riesgo, todavía estamos con altas temperaturas, con un clima que parece más verano que otoño aún, y por lo tanto la población no siente este riesgo, todos tenemos internalizados que la influenza, la infección por virus respiratoria es inicial, y otras infecciones respiratorias son más de fines de otoño, invierno, por lo tanto nuestra población en estas fechas, y eso es históricamente así, este año estaba un poco más lento, sí, eso hay que reconocerlo, es histórico que nuestra población en estas fechas la vacunación es baja en general, pero yo creo que también todavía falta comunicación de riesgo, espero que las próximas semanas el ministerio, las distintas seremías a nivel regional transmitan el real riesgo que tenemos como población, y que por lo tanto podamos aumentar la vacunación en influenza, y también las próximas semanas también todos aquellos niños recién nacidos y menores de seis meses puedan ser inoculados con este anticuerpo monoclonal que llegó a nuestro país. A propósito de ese, perdón doctor, a propósito de ese y de influenza, recordemos los grupos objetivos o los de riesgo, la población de riesgo, para que también seamos parte de este llamado de la autoridad. Sí, en estos momentos las poblaciones de objetivo, las poblaciones de riesgo, son las edades extremas, es decir, los niños menores y también los adultos mayores, los pacientes inmunocomprometidos, los pacientes que tienen comorbilidades cardiovasculares, aquellos que son hipertensos, que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen algún grado de enfermedad renal crónica, y también un dato importante para la población, aquellas personas que son cuidadores de adultos mayores o de pacientes que son inmunocomprometidos, tienen que dar este dato y tienen que vacunarse ellos, porque uno tiene que, existe en vaccinología lo que se denomina la vacunación en capullo, es decir, proteger nosotros, aquellos que estamos en contacto con adultos mayores o con otros grupos de riesgo, tenemos que vacunarnos para poder proteger a esta población, que es muy susceptible de una infección grave, por virus influenza. Así que es importante ese concepto y por lo mismo aprovecho este espacio para poder hacer llamada a todas aquellas personas que cuiden a adultos mayores o inmunocomprometidos, o a niños muy pequeñitos, o en niños muy pequeñitos, recién nacidos, que puedan vacunarse para protegerse ellos y también para proteger a aquellos que, a sus seres queridos, a sus familiares directos. Bien, perfecto. A ver, y si alguien, es recomendable, si alguien no está en estos tramos, ¿no es cierto?, de población de riesgo u objetivo, ¿vacunarse contra la influenza de manera particular? Sin duda, todos saben que yo soy un partidario de la vacunación universal. ¿Qué quiere decir eso? Que todos se vacunen. Que todos se vacunen, las vacunas es efectiva, en todos los grupos, en todos los grupos poblacionales, obviamente, países como el nuestro focalizan en grupos de riesgo porque muchas veces no hay dinero para comprar vacunas para todos. Claro, claro. Entonces, países de menores recursos lo que hacen es focalizar en estos grupos la vacunación. Sin embargo, sin embargo, en Chile muchas veces sobran vacunas en el sentido que no todos se vacunan y por lo tanto yo creo y soy muy convencido que la vacunación universal es de mucha utilidad, por lo tanto, aquellas personas que no están en los grupos de riesgo, si tienen la posibilidad de comprarse una vacuna en las farmacias que cada vez son más baratas, más accesibles, lo hagan, lo hagan, van a cuidar, van a tener una inversión en su salud y también en aquellas personas que viven con ellos o que trabajan con ellos. Sí, claro, claro. Doctor Rodrigo Cruz, gracias por habernos acompañado. Encantado, como siempre, un gusto para mí. Coordinan acciones para que estudiantes de Quintero que se encuentran sin matrícula para educación básica y media estando en lista de espera puedan acceder a clases este 2024. Buscar soluciones al aumento es la demanda de matrículas en los colegios municipales este año 2024, lo que provocó que un total de 185 alumnos de la comuna de Quintero quedaran en lista de espera sin poder acceder a este derecho fue el objetivo de la reunión sostenida entre autoridades comunales y la Ceremia de Educación. Una de las medidas es recuperar infraestructura que sirva para impartir clases creando los cubos faltantes para los escolares quinteranos. Para ver cuál es la solución más pronta que nosotros podemos entregar porque con cuatro salas más podríamos darle la capacidad que necesita la comuna para que los niños de séptimo hacia arriba y hasta primero medio tengan la oportunidad de entrar rápidamente a clase. Entonces nosotros en mi posición es que estoy disponible para entregar cualquier instalación que sea apta para que puedan entrar a clase. Y ahí el trabajo principal lo pusimos en poder recuperar la infraestructura de la escuela 44 de niñas que es una infraestructura que está destinada para educación y que nos podría dar la posibilidad de abrir cursos de séptimo, octavo y primero medio para dar respuesta a la demanda de matrícula que ya es un factor que se ha mantenido en la comuna. Medida de disponer de otras instalaciones municipales como la de la escuela de niñas número 44 que es apoyada por parte de los concejales de la comuna. En el poder entregar estos recintos que no son utilizados como escuela sino como Dideco y otros programas. Esto va a beneficiar a los estudiantes de séptimo, octavo y los primeros medios que están sin matrícula que es la demanda más alta que se encuentra en nuestra comuna. Frente a esta realidad que se regita en Quintero se espera realizar un trabajo a corto y también a mediano plazo pensando que no ocurra esto nuevamente el próximo año. Bien, hasta acá entonces nuestra edición central de noticias en su canal Quinta Visión Televisión. Puede revisar nuestros contenidos ahí en la pantalla de su dispositivo o televisor puede ver está en nuestro portal el sitio web el fanpage y además en YouTube. Usted lo sabe pero se lo recuerdo este sábado domingo y parte del lunes como es habitual estaremos acompañándoles con la edición de resumen informativo con lo más importante y destacado de los últimos días a la manera de Quinta Visión Noticias. Buen fin de semana gracias. Con el auspicio del nuevo Wi-Fi Match BTR muévete sin preocupaciones IST tu mutualidad Terminal Portuario Valparaíso un gran puerto para una gran ciudad Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino hemos presentado Quinta Visión Noticias Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir Nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro En IST compartimos tus sueños IST Contigo seguro Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso con origen y destino desde y hasta Valparaíso Viña del Mar Quilpue Limache Algarrobo El Quisco Cartagena El Tavo San Antonio Los Andes y San Felipe contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama semicama y ejecutivos Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino El Tavo El Tavo El Tavo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no te quiten la vida, vacúnate. Preparémonos para el invierno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.